Ella es Lupita Juárez, productora del documental You Racist, Sexist, Bigot, que se proyecta en Arizona, en Estados Unidos. Su trabajo audiovisual cuenta las historias sobre la discriminación que a diario se vive en un país que presume estar compuesto por generaciones de inmigrantes, lo que supone necesariamente diversidad. Estamos buscando contar las historias de muchos personajes de raza, de sexismo y de la discriminación. No habíamos tomado el tiempo de preguntarles cómo es ser una persona, un hombre joven afroamericano, cómo es ser una persona que es indocumentada, cómo es ser una persona que es indocumentada y una mujer trans. El documental cuenta con una treintena de personas, todos de distintas características, ya sea por su etnia, edad, sexo, religión, orientación sexual, identidad de géneros y estatus migratorio. El documental es muy intenso, como te estaba diciendo, pero hay muchas historias que son relacionables con cualquier persona. Si tú seas un hombre, seas una mujer, seas gay, seas musulmán, yo creo que va a haber una historia entre el documental que va a ser relacionable a tu vida y que tú pienses, ¿he dicho esas cosas? Estefani Maldonado, cuya historia también aparece en You Raised Sexist Bigot, ha tenido que lidiar con la discriminación por ser hija de padres indocumentados. El término más común que nos dicen es anchor baby. Ese término es que tu ciudadanía no vale lo mismo siendo hijos de padres indocumentados. Estamos viviendo una realidad muy fea, pero hay esperanza en todas esas historias que estamos contando con este documental. Estamos dejando saber que estamos aquí y no nos vamos. No importa que nos digan, nosotros somos de este país, a lo mejor no nos vamos a parecer igual que todos, pero tenemos todas las libertades. El equipo de producción bajo la dirección de Mary Steinkamp, trabajó nueve meses filmando en Arizona un documental que se presentará en septiembre en el Festival de Cine de Sundance y que busca exhibirse en festivales latinos como Atina.